Música Documentar es dejar una huella, una constancia estética y narrada de una realidad, de un hecho vivido o de un trabajo realizado. ¿Cómo se documenta? Se parte primero de una intención y de un interés específico. ¿Qué quieres observar? ¿Qué quieres documentar? Partiendo de esa pregunta que tú mismo te estás haciendo, ya tienes que contar con qué necesito para documentar. Partiendo de una observación, se tiene que hacer una observación profunda de qué es lo que tú estás observando, del evento, de la situación, de lo que se está observando directamente. Partiendo de esa observación, tú lo puedes hacer con un documento donde tú escribes, donde tú puedes tomar fotos, se puede partir con herramientas como una videocámara, porque con la videocámara tú tienes mucho más rastros y puedes documentar mucho más huellas de lo que está ocurriendo durante ese proceso, que te permite después hacer otro paso de la documentación, un análisis. Cuando tú ya tienes un paso grande, que primero fue la observación, primero la interés, observaste, ¿qué voy a observar? Observaste. Y luego, hacer un análisis de eso que observas, haces una interpretación de cada uno de los pasos de lo que tú observaste. Utilizando esa información, ya tú puedes dar esa interpretación global de lo que tú necesitas mostrar en esa documentación. Tenemos que documentar para encontrar esa comprensión entre el pensamiento y su significado. Valorar esas diferencias que permiten reconocer los múltiples lenguajes que tiene el ser humano para comunicarse. Mira, en un niño no solamente es los procesos de lectoescritura, que es lo que más le interesa, inclusive desafortunadamente, al padre de familia y al maestro, es que está aprendiendo a leer, es que esto, que lo otro. No, yo creo que tenemos que profundizar mucho más. Más en el silencio del niño, en el gesto del niño. A eso nos referimos los múltiples lenguajes, ¿verdad? Cómo el niño se expresa a través de su movimiento y que la maestra tenga, que es un elemento básico en la documentación, es la actitud de escucha que tenga la maestra. Cómo intervienen los maestros y nosotros como practicantes dentro de las escuelas y también todos los procesos que se llevan a cabo dentro del contexto educativo en el que estamos inmersos. Toda esta información nos sirve como un insumo para la toma de decisiones pedagógicas que debemos hacer durante el semestre. Pero no solamente esa toma de decisiones, sino también para comunicar las decisiones que se tomaron y el impacto que éstas tuvieron dentro del contexto educativo.